Vamos a ver, tenemos esta figura Tenemos un círculo que lo han cortado por la mitad y lo han puesto aquí la mitad por aquí y la mitad por aquí ¿Vale? Y te dicen que de aquí a aquí mide 16 ¿Vale? Metra, no centímetros, metro y te piden el área de esto Esto, primero voy a calcular la mitad y me quito esto de en medio ¿Vale? Entonces calculo la mitad La mitad, el radio sería 8 metros Y el área de esto sería el área del círculo completo sería pi por 8 al cuadrado ¿Qué es? Pi por 64 201,06 metros cuadrados Ahora, como es la mitad nada más Lo divido entre 2 100,53 Ese es el área de esta mitad ¿Vale? Y ahora tengo que quitar un círculo que este con este es un círculo entero ¿Vale? ¿Cuál es el radio de este círculo? No, no, el radio nada más Solo te pido el radio 8 es de aquí a aquí Claro, la mitad de esto sería 4 metros Entonces, el área de este más este que es el círculo entero El área del pequeño sería pi por 4 al cuadrado Que es 16 por pi 50,27 Y ahora para calcular el área de este trozo le resto El área del semicírculo de la mitad que es 100,53 menos el área de estos dos que es 50,27 50,26 Uy, he puesto metros cúbicos Estaba pensando en un alacé